El director regional de Lina, abogado Juan Carlos Zelaya, ha sostenido una reunión en las últimas horas con el sindicato, iniciando con pie de derechos, su gestión, abogado, ¿qué tal? No, aquí estamos trabajando duro, queriendo organizarnos, y la reunión con el sindicato es una reunión rutífera entre compañeros, nosotros en realidad no tenemos ningún problema con el sindicato, hemos andado en la noche popular con ellos, ¿verdad? Y seguiremos luchando mano a mano para que esta institución funcione. Hay mucho trabajo por hacer, abogado, trabajo de campo. En eso estamos trabajando, tratando de dar las condiciones necesarias para que esto funcione correctamente. En cuanto a la comisión que negocia con los campesinos, ¿usted está al tanto? ¿Cómo avanza la misma? Sí, está la compañera Nelly, en el coche, abogada de la Nelly, está en esa misión, delegada por el ministro, y están trabajando duro para buscar las soluciones definitivas al conflicto de la huerta. Bueno, de hecho hay una relativa paz y calma en el agua, ya se les han entregado boletas para que ellos puedan vender sus frutas. Sí, sí, se ha tratado de hacer la gestión para que haya tranquilidad en el agua y para que haya suficiente paz, que es lo que más pide el pueblo duro y el pueblo de Aguán. También en materia económica, pues va a haber dinero circulando porque hay producción de palma. Sí, también queremos aclarar al pueblo duro y el pueblo de Aguán es respetar la propiedad privada, promover la inversión nacional y extranjera, respetando la propiedad privada. Las tierras que están cumpliendo su gestión social no son gestores de reforma agraria. Sí, finalmente el mensaje al sector campesino, hay que producir más, hay que enfocarse, porque de eso se trata, para poder generar condiciones de vida. Sí, así es, promover, apoyarlos, ¿verdad? El libro más apagado es la cuestión de la regresación de la tierra, para que ellos puedan trabajar y la gente que ya está en el proyecto, ya está en el sector reformado, también hay que dar seguimiento para que se abriera una reforma agraria integral. Muchas gracias, muy amable. Sí.